Y si te llevas rosas, ¿cómo quieres ser? Breves del espectáculo, filtran tierna fotografía de Ángel Aguilar y Nodal juntos y conmueven a sus fans. Hola, les comento que, luego del rompimiento entre Cristian, Nodal y Belinda, muchos han idealizado ver a la hija de Pepe Aguilar, Ángela, como pareja del cantante de Regional Mexicano. Lo anterior, no solamente porque ambos cantan el mismo género de música, sino porque muchos fans quedaron cautivados por la forma en que lucen juntos. Esto debido a que después de que promocionaron el video del tema Dime Como Quieres, algunos seguidores consideraron que hacían una bonita pareja y tenían buena química. Y aunque a simple vista pareciera que el cantante es mucho mayor que ella, la realidad es que la diferencia de edad es tan solo de 5 años. Los rumores de que los cantantes han mantenido un noviazgo surgió precisamente luego del estreno del tema Dime Como Quieres, pero después de algunos años, los fans se calmaron de relacionar los artistas. Sin embargo, recientemente usuarios de Instagram volvieron a compartir una fotografía donde aparece Ángela y Nodal muy juntos. Esto hizo que nuevamente los fanáticos soñaran con ver a los famosos en una relación amorosa algún día. Hubiesen sido hermosa pareja, me encantan y esa canción que cantaron juntos fue lo mejor. Ellos harían bonita pareja, me encantan verlos juntos y sin tatuajes en el rostro de Nodal. Una muchacha de familia con valores es lo que tú te mereces. Sería lindo, pero no hay que dejar de lado que son unas voces únicas para cantar a dúo, son una bella pareja. Me hubiera encantado que fueran pareja. Se leen algunos de los mensajes que escribieron los internautas. Por su parte, algunos videntes han revelado que el deseo de los seguidores de la intérprete de ella que te dio y Nodal se podría cumplir y ambos llevarían el reinado del regional mexicano. Sin embargo, han advertido que la relación podría ser tensa al principio, pues ambos gustan de ser quien pone la última palabra. Pero bien, ¿tú qué opinas? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Lía, hasta el próximo video.